Gaby García, balón para Sina Jensen, Sina posición de extremo derecho, se mete dentro del área, el balón es bueno de Sina, segundo palo Ale Bernabé, gol Apareció Ale Bernabé por el otro lado, gol de Alejandra Bernabé Se adelanta la Real, el balón desde la banda derecha de Sina Jensen, que la cambia de la derecha para la izquierda, la mete al segundo para ver quién entraba Y ahí aparece Ale Bernabé culminando, 20 minutos buenísimos, de la segunda parte está llorando Alejandra Bernabé Después de su primer gol con la camiseta de la Real, se adelanta, el equipo de Natalia Rayos ha podido hacer daño Pero está sonriente a pesar de la emoción, Ale Bernabé se adelanta a la Real en el romano José Fouto, Real 1 Sporting de Huelva 0